No miento cuando digo que me tienes soñando despierto Llegaste en mi peor momento Y reviviste lo que estaba muerto No es cierto cuando dicen que el amor solo existe en los cuentos Esa carita yo la vi hace tiempo Ya vivías en mis pensamientos Nadie como tú Nadie como tú Llegaste pa' darme amor justo lo que merecía Alguien como tú Loca como tú Hay que preguntarle a Dios si se le cae un ángel de arriba Porque tienes la cara Solo te faltan las alas Al corazón yo le tenía un chaleco anti balas Pero contigo no hace falta Tienes todo lo que me encanta Solo escucha Yo a veces dudo que seas de carne y hueso La inteligencia artificial creó tu cuerpo Qué sencillo sin esfuerzo tan normal Robarte las miradas Baby tú eres arte, melodía, mi mejor canción La bachata preferida, la bachata preferida, aventura, mi obsesión Ya no quedan serenatas para expresarte mi amor Tú eres mía y no me lo creo Nadie como tú Nadie como tú Llegaste pa' darme amor justo lo que merecía Alguien como tú Loca como tú Hay que preguntarle a Dios si se le cae un ángel de arriba Y eso es Grupo Frontera Y Romeo Lo que Ya yo No pégate Nadie como tú Nadie como tú Llegaste pa' darme amor justo lo que merecía Alguien como tú Loca como tú Hay que preguntarle a Dios si se le cae un ángel de arriba No pégate No pégate No pégate nodes No pégate Loca No pégate Sesi Luna Theatre Eren La cond No pégate ¡Suscríbete!